Bienvenidos a otro programa de REC, Historias Reales. El doctor Juan Pablo Pío es quien lidera un grupo de profesionales encargados de hacer conocer sus derechos y obligaciones a las personas de bajos recursos. Lo que hacemos en realidad surge de la Secretaría de Extensión Universitaria del Centro de Estudiantes de Derecho. Es una secretaría que lo que hace es desarrollar un programa de consultorios jurídicos de atención gratuita. Nace hace muchos años en Montevideo y en distintos barrios marginados de Montevideo. Pero por suerte a partir del año 2012 logramos firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social en el cual nos propusimos colaborar para llegar a todo el país. Estamos en 14 departamentos del país y estamos en realidad desarrollando una gira nacional para poder incentivar y profundizar las políticas que estamos desarrollando en cada uno de los consultorios de acceso gratuito en el interior. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Pío. Yo presto la función de coordinador. Soy abogado, coordino la parte técnica de los abogados del programa. Tal como lo decía mi compañera Renata Scaglione, Secretaria del Centro de Estudiantes, nosotros hemos firmado un convenio con el Mides a través del INJU Impulsa, que tiene dos tareas principales. Hemos instalado consultorios jurídicos gratuitos en todo el país, en 14 departamentos de todo el país, en los que prestamos atención jurídica gratuita a personas de población vulnerable o de bajos recursos. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga alguna dificultad en materia de familia, hablamos de pensiones alimenticias, detenencias, divorcios, cuestiones de violencia doméstica, etc. puede consultar al abogado referente del Centro de Estudiantes en los consultorios de cada departamento y allí se lo puede asesorar, orientar, inclusive patrocinar en un juzgado. Bueno, el programa es evaluado muy satisfactoriamente. A nivel nacional ha sido visto con muy buenos ojos desde el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo por una segunda tarea que también hacemos, que es la promoción de derechos. Nosotros hemos detectado que no solo se trata de una titularidad de derechos, sabemos que hay normas que amparan a los ciudadanos en pie de igualdad en sus derechos, pero el problema que se detecta es la conciencia de la titularidad. ¿A qué voy con esto? La gente no sabe que tiene determinados derechos. Entonces hemos trabajado en talleres de formación, en talleres informativos, en particular acá en Atlántida hemos ido a liceos, por ejemplo el liceo de San Luis, donde se organizan actividades conjuntas para que en el caso de los estudiantes de secundaria o vecinos de un barrio en particular, o en otros departamentos hemos ido a las zonas más del interior profundo de cada departamento, escuelas rurales. Es decir, según la necesidad que se detecte, articulando con los programas que también lleva a cargo el Mides, hemos colaborado, nos hemos colegado, hemos organizado actividades en ese sentido. O sea que, por un lado, la actividad está enmarcada en la atención jurídica gratuita a sectores vulnerables, y por otro lado es la parte informativa, esto es información de derechos. Claro que cuando la gente se entera de que existen determinados derechos, tiene un efecto retroactivo o boomerang hacia lo que es la consulta. Después, bueno, ¿qué estamos haciendo acá en Atlántida? Nosotros estamos funcionando desde mediados de 2012, somos un equipo de 14 abogados, cada consultorio tiene estudiantes honorarios de la Facultad de Derecho, en algunos casos también de estudiantes de sexto año de secundaria, de derechos que se han involucrado en la propuesta, que están trabajando, colaborando con la tarea del responsable técnico del consultorio, que es el abogado referente también, todos han sido nombrados por concurso, y a su vez los estudiantes pasan por un proceso de selección para ver si tienen el perfil, se les explica qué es la extensión universitaria, la tarea que se espera de ellos, y bueno, y cada tanto tenemos también algunas evaluaciones periódicas. Mi nombre es Carla, soy estudiante de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, y bueno, me enteré del consultorio jurídico por un llamado al SED, y bueno, llené unos formularios y fui a una entrevista en realidad, y bueno, empezamos a coordinar, y arrancamos en agosto del 2012. La gente viene con muchas dudas, porque la gente que viene acá es de los recursos, a veces no sabe absolutamente nada en realidad, y bueno, le vamos despejando un poco las dudas, y en realidad está bueno, después cuando viene la segunda vez, y la tercera, que ya nos conocen un poquito más, y que se están sintiendo un poco satisfechos con la respuesta que le damos a nosotros, y tal, en realidad materia, en realidad es mucho familia, familia, pensión alimenticia, pensión doméstica, pensión alimenticia, y más allá de que sea eso en realidad lo que tratamos y llevamos a cabo, viene mucha gente con consultas laborales, y las respondemos igual de todos modos, y penales también, de todo un poco en realidad, y bueno, en realidad se van contentos con la respuesta. Sí, incluso a veces vuelven con otras dudas, o otro tipo de consultas. Y vuelven mucha gente de las más familias en realidad, como viene uno y vienen todos. Mi nombre es Luján Varela, soy la abogada responsable del consultorio jurídico gratuito del Centro de Estudiantes de Derecho CITO en Atlántida. Somos parte de un convenio firmado con el INJU y con el Mides, en el programa Impulsa, firmado en el año 2012, en el cual se eligieron 13 departamentos para instalar consultorios jurídicos gratuitos para la población más vulnerable. Atlántida fue el lugar elegido en el departamento de Canelones, y desde entonces, desde agosto del año 2012, junto a un grupo de estudiantes avanzadas en Derecho, comenzamos a realizar la actividad de consultas en toda materia y patrocinio a la población más vulnerable de la sociedad. Estamos hablando de personas de bajos recursos, con ingresos de dos salarios mínimos nacionales, y que en general tengan problemas en temática de familia, que es lo que más manejamos. También hacemos consultas en todas las materias, pero familia es la temática que más desarrollamos. Asimismo, no solamente cumplimos con el asesoramiento y el patrocinio de los casos planteados, sino que además promovemos derechos. Esto es, desarrollamos talleres promoviendo derechos, hemos desarrollado talleres en liceos con población joven, talleres sobre violencia doméstica, talleres sobre derechos de salud, talleres sobre derechos laborales, a efectos de llegar a aquella población más joven en los liceos. Asimismo, también hemos participado en AJU-PENCOC, en Salinas, con talleres de violencia doméstica, integrando la mesa redonda allí. Y en definitiva, trabajando en red con las organizaciones sociales de la zona, con el Mides, básicamente, bueno, con Impulsa, con ETAF, con centros iniciales, con CAIF. La coordinación desde agosto del año 2012, de a poco hemos realmente empezado a trabajar en equipo con todas estas organizaciones. El trabajo ha sido muy bueno. Muchas veces los profesionales de esas instituciones acompañan a los consultantes a las consultas y a efectos de abarcar la situación en forma interdisciplinaria. Han venido asistentes sociales a las consultas, junto con las personas que necesitan el asesoramiento. Han venido psicólogos e incluso educadores sociales también. Hola, soy Natalia Machado. Yo soy asistente social de la Oficina Territorial en Atlántida. Desde mi labor como asistente social, cotidianamente en la oficina, estamos coordinando trabajo junto con el consultorio. Así también cuando salimos en las oficinas móviles que hacemos a lo largo de las distintas localidades, estamos también en contacto permanente, recomendando a las personas que consulten. Y a su vez, en esto del diálogo con las distintas personas, digo también en esto del afianciamiento de los derechos, en esto de la consolidación de la ciudadanía, me parece fundamental que funcionen los consultorios jurídicos. En particular, con este tenemos un diálogo fluido, tenemos siempre algo que nos devuelve en qué está la persona, tanto desde la persona que consulta, así como desde el propio consultorio. Así que, bueno, considero que este es un espacio propicio, que si este espacio no existiera, estaríamos como incompletos, ¿no? Nuestro trabajo funciona tan bien porque funciona este espacio. Bueno, yo soy Gonzalo Peloche, soy el abogado del programa del SED INJU-MIDES de Maldonado. Estamos visitando Atlántida en el marco de este proyecto que gestiona un poco el MIDES, en coordinación con el SED, en coordinación con el MIDES y el INJU. Y bueno, contarles un poquito en qué consiste nuestra tarea. Nosotros estamos en Maldonado, estamos atendiendo consultas en general, en la generalidad de los casos, en materia de familia, y el patrocinio se circuncriba a la materia de familia, pero se atienden consultas en general de todas las materias. El mayor número de consultas que tenemos en el consultorio en Maldonado generalmente viene dado por ratificaciones de tenencia, que generalmente las que más demandan este trámite son mujeres, mujeres jóvenes, con hijos a cargo, que procuran obtener del Banco de Previsión Social la prestación de la asignación familiar. Por eso el Banco de Previsión Social les exige tener tramitada la ratificación de la tenencia. En Maldonado tenemos el mayor volumen de consultas, vienen por ese lado. Y en segundo lugar, las pensiones alimenticias, también generalmente mujeres, aunque tampoco son exclusivas de mujeres, también hay padres que tienen la tenencia de los menores y también reclaman alimentos para sus hijos. El otro trámite que más se realiza también son las visitas, un régimen de visitas que reclaman padres también en la generalidad, pero también a veces son mujeres reclamando que se les fijen o se les establezcan algún régimen de visitas para ver a los hijos cuando esto no se puede llevar a cabo mediante un convenio entre padre y madre. Esos son un poco el volumen mayor de casos. Después del consultorio, nosotros, yo soy el responsable, pero funcionamos siempre con estudiantes que son de la Universidad de la República, que colaboran en forma honoraria y vuelcan un esfuerzo muy grande, ya que generalmente estudian en Montevideo y vienen los viernes de tarde al consultorio para prestar una mano y devolver eso un poco lo que la sociedad les está brindando a través de su paga de impuestos y colaborando con la educación. Ellos un poco lo vierten también a través de este programa. Mi nombre es Ivana Mier, soy la jefa de oficina de La Costa, la oficina territorial de Atlántida. Cubrimos el territorio de todo el este, más algún par de localidades del Santoral y trabajamos con la población más vulnerable económicamente y socialmente hablando. Tenemos un diálogo y un vínculo muy fluido con el consultorio desde sus inicios, del convenio con INJU y con la Comuna Canaria, en este caso, en este departamento de Camelones. Y la verdad que para nosotros es un recurso valiosísimo porque el acceso a la justicia para las personas de mayor vulnerabilidad es un camino difícil y no acceden fácilmente a los abogados de oficina por la cuestión del volumen de la demanda en relación a la disponibilidad de juzgados y a las cercanías que hay con este tipo de profesionales. Nosotros tenemos casos de derivación que van desde violencia doméstica a situaciones de desalojo, cuestiones de tenencia de menores y el equipo siempre responde y ha respondido de una manera muy eficiente, un equipo muy solvente y además de una calidad humana que nosotros destacamos el vínculo con los ciudadanos y con los beneficiarios siempre priorizando la perspectiva de derechos y en esa línea de perspectiva de derechos trabajamos en forma como muy afinada y con puntos de vista muy coincidentes que eso aceita y facilita mucho el diálogo con los equipos de técnicos y recursos de la oficina como con los equipos de los estudiantes que acá hay y con la doctora Varela nos hace como muy fácil sobre todo en las situaciones de urgencia que a veces tenemos que manejar cuando son situaciones de violencia doméstica o cuando hay riesgo de algún menor. Incluso es tan importante para nosotros este recurso que desde el espacio institucional de la Mesa de Vivienda y Familia que es un espacio donde participamos todos los técnicos que de alguna manera estamos vinculados a los tres programas prioritarios del gobierno que son Uruguay Crece Contigo Cercanías y Jóvenes en Red elevamos una nota a la Suprema Corte de Justicia y a la UDELAR, al doctor Pérez Manrique solicitando que estos consultorios se extendieran en la costa para poder como desconcentrar un poco esto de lo que hablaba al principio el acceso a la justicia es difícil para toda la ciudadanía y más para las personas con las que nosotros trabajamos y por una cuestión de distancia geográfica a veces nosotros logramos un buen vínculo con el equipo y logramos hacer una buena derivación pero después es difícil que la persona pueda sostener el proceso de las entrevistas de las audiencias entonces nos parecía que basándonos en esta experiencia tan rica y productiva estaba bueno que estos consultorios se multiplicaran en el territorio de la costa la respuesta fue positiva nos respondieron que sí que era tomada la inquietud y que coincidían con esta necesidad nuestra que planteaba esta mesa y bueno, estamos a la espera como de la disponibilidad de recursos incluso a través de esa nota también se designó un juez de la costa para que participe de ese espacio es decir, nosotros lo que intentamos es como avanzar ir un poco más allá en este camino y evitar que esto en algún momento se corte quedarían muchos procesos inconclusos y además se generaría un vacío muy importante bueno, dentro de la población tenemos nosotros esta atención el rango de edades es bastante variado es desde los 18 años hasta edad adulta avanzada sobre todo son mujeres las que consultan y hay mucha consulta que tiene que ver con pensión alimenticia que tiene que ver con tenencia que tiene que ver también con situaciones de violencia doméstica derivaciones coordinaciones en situaciones de violencia doméstica son la mayoría son como un 80% de las consultas que recibimos y que recibimos a lo largo de todo el territorio comprendido en Canelones de la oficina no es solo en Atlántida así que bueno creo que este servicio es bueno en ese sentido que nosotros podemos coordinar y podemos seguir consultando y podemos siempre tener un respaldo un apoyo para desempeñar nuestra tarea ni hablar de que somos un equipo de abogados que estamos muy conformes con el funcionamiento y bueno ya estamos apostando este año no solo a la formación y profundización del conocimiento de nuestro equipo técnico sino también a que el país entero de lo que estamos haciendo no está de más decir y no es falsa modestia de que estamos hablando de que el centro de estudiantes con sus 13 consultorios en el interior y sus 14 consultorios que tienen más de 20 años de trabajo en Montevideo son la red de atención jurídica gratuita más grande de Latinoamérica o sea que Uruguay puede darse el gusto de decir que un centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República tiene el programa de acceso a la justicia que facilita esto es democracia esto es derechos humanos esto es información esto es ciudadanía estamos construyendo ciudadanía con nuestro programa apoyado por el Mies y con un componente muy importante de la militancia de militancia social si les gustó el programa de hoy los esperamos la próxima semana con más Red Historias Reales aquí por la pantalla de Canal 6 el canal de la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!